colega, esta vez el Instituto Ingeniero de Mina así siempre un jueves minero están preparados toda una programación pero el día de hoy por ser jueves santo no tenían programación y me mandó el Gastón Fernández este video completo que yo lo vi anoche y yo dije no, esta cosa tenemos tiempo veámosla y la gente que está interesada la vemos por último en diferido así que eso fue lo que hicimos hablé con Gastón así que es una visión de la nacionalización hecha por el departamento de minas de la Universidad de Chile por razones obvias todos son egresados de la Chile y de minas normalmente la mayoría no hay de otras universidades pero eso no importa y eso le da que hay algunas imprecisiones pero son menores entonces la idea está porque hay varios es buena la presentación y por último se puede comentar después depende si lo que hacemos si quedamos comentando entre nosotros o ponemos el panel de comentarios que hubo o ponemos el panel de comentarios que hubo en que estaba María Isabel González estaba el señor de Sesco estaba Hans Jepker estaba la Milca Casanegra y estaba liderando el municipio Girardi ya entonces ellos hicieron un panel y conversaron no están todos y podemos dejar a ellos al final después de esto a continuación o podemos conversar nosotros así que esa es la idea Gastón háganos una introducción a esto porque tú estuviste metido en esto y estás dentro de los actores actores y actrices Gastón estás muteado estás muteado Gastón Gastón ya hola buenas tardes esta este documental fue iniciativa del actual subsecretario de minería cuando era director del departamento de minas de la universidad de Chile él quiso recoger el testimonio de algunas personas que de una u otra forma habíamos estado ligados al proceso que se inició con la chilianización del cobre y culminó con la con la nacionalización más que todo para recoger el testimonio de los protagonistas de los ingenieros que estuvieron en la primera línea de los que vamos quedando porque ya hay muchos protagonistas muchos más importantes que nosotros que tuvieron un papel activo yo la verdad es que en el proceso de la nacionalización no tuve una participación muy directa como la había tenido con Alejandro Ález con Simeán y qué sé yo en el proceso que denominamos chilenización y nacionalización pactada en esa sí que yo tuve una participación directa en ese tiempo yo estaba en la empresa nacional de minería pero en estrecha colaboración con el ministerio de minería donde se fraguaron todas las las tratativas para llegar a un acuerdo con las compañías de la gran minería del cobre en el tema de la nacionalización delante de la UP yo solamente me limité a encabezar un grupo de abogados que de acuerdo a la reforma constitucional de la constitución de 1925 tenía que elaborar un nuevo código de minería y me instalaron una oficina en donde estaba el proyecto NAMI Naciones Unidas en el edificio Finampro y ahí con un grupo de abogados entre ellos estaba Walter Riesco Pedro Doren Jorge Gómez Digma Schoenberg y otros que en este momento no recuerdo y empezamos a preparar un nuevo proyecto de código de minería esto fue mientras se fraguaba la nacionalización del cobre después de este proyecto de hacer un nuevo código de minería vino el golpe militar hay que apretar datos móviles perdona actúa tu audio por favor Gastón correcto algo pasó sí escuchamos yo seguí se cierra se cierra es que parece que se metió algo entre medio y apagó todo pero estábamos estábamos escuchando que justamente dentro de los abogados estaba Gómez y un montón de más bueno yo seguí hasta que vino el golpe militar y ahí en en el mes de octubre del año setenta y tres ya se organizó una nueva comisión para redactar el nuevo código de minería que es el actual se dictó un decreto por el ministro de minería de la época que era un carabinero para cumplir con este compromiso constitucional que estaba pendiente bueno y eso se tradujo en definitiva en el actual código de minería pero volviendo a la nacionalización del código implicó una reforma constitucional para poder llevar a rango constitucional el principio que ya consagraba el código civil que era que el estado era dueño de las minas pero no bastaba para hacer una nacionalización que en el fondo una nacionalización es una expropiación eso es la nacionalización y había que llevar esto a rango constitucional donde se regularan cómo iba a ser el procedimiento cómo iba a ser el sistema de las indemnizaciones en fin y ahí nació todo el proceso esto los dos procesos tanto el de la chilenización hecha por Eduardo Frey Montalva como la nacionalización tenía un leitmotiv y este leitmotiv era un principio que siempre se olvida de soberanía económica se pensaba que una industria como el cobre que tenía tal relevancia financiera en el país fuera manejado por un grupo de empresas extranjeras y las decisiones fundamentales se tomaran en otras instancias y en otros países eso aquí hay implícito un principio que es el de la soberanía económica había que estaban estos acuérdense que la la gran minería empezó al principio del siglo veinte con la llegada de de los norteamericanos encabezados por William Brayden a quien trajo Chaponi a Chile y ahí empezó con el tema del teniente después Chucky y se formó la gran minería del cobre a principios del siglo veinte pero había ya eh como se llama alcanzado un espacio tan grande que el estado de Chile despertó y dijo me están manejando este negocio otros yo no tengo como gobierno ninguna injerencia en el tema nosotros a los norteamericanos cuando hicimos la chilenización del cobre le dijimos señores norteamericanos sigan trabajando ustedes en la compañía pero asociémonos hagamos una especie de joint venture ganen ustedes y ganemos nosotros entonces eso vamos en el cincuenta y uno y el cuarenta y uno y sigan invirtiendo y sigan produciendo cobre había todo un trasfondo porque qué es lo que pasa que las compañías eran norteamericanas y Estados Unidos durante la segunda guerra mundial había impuesto un precio al cobre después vino la guerra de Corea y entonces el negocio del cobre no estaba no estaba siendo manejado por los chilenos eso entonces trajo en todos los sectores políticos del país trajo esta insatisfacción de que el negocio no estaba siendo no había injerencia por eso que la nacionalización que nació de la reforma por todos los colores políticos desde la extrema derecha hasta la izquierda todos estuvieron de acuerdo en que se fijara un nuevo estatuto para afrontar el tema de la gran minería entonces bueno en este documental ustedes van a ver porque trajo muchas cosas materiales el esquema de la nacionalización no era mi esquema personal ¿por qué? porque yo había estado por el esquema como usando el el emblema del 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 escudo nacional por la razón esto ya era la segunda instancia por la fuerza cuando no se hacen las cosas no era el mejor camino el mejor camino es el diálogo la el hacer las cosas de común acuerdo no llegar a estos chemo porque el proceso de la nacionalización tuvo un precio para Chile y yo en las charlas que he dado en el instituto de ingeniero de minas y en la sociedad chilena de historia y geografía he tratado de hacer lo más amplio posible y de poner lo bueno lo malo y lo feo porque para tener un concepto especial no fue gratuita la nacionalización no fue un un gran paso impoluto tuvimos que pagar un precio tuvo cosas muy buenas por ejemplo en materia de ingenieros de minas ya nosotros en la chilenización le habíamos abierto un horizonte a los ingenieros de minas chilenos que dentro del esquema norteamericano solamente llegaban hasta jefes de turno con esto empezamos con ventanas con paipotes con la refinería que habíamos hecho en ventana yo personalmente me trasladé a la nordosa finery en Hamburgo para llevar trabajadores chilenos y especializarlos en la refinación del cobre que era una técnica desconocida para los chilenos todo esto lo manejaban dentro de la gran minería técnico y profesionales norteamericanos entonces a los ingenieros chilenos y a los profesionales chilenos se les abrió ya con la chilenización y la nacionalización pactada un nuevo horizonte pero esas son las partes importantes trajo una mayor preocupación hubo que preocuparse de la comercialización la comercialización del cobre lo hacían los dueños las empresas norteamericanas no la hacía ningún organismo chileno no había ningún no existía acuérdense que hacía poco tiempo se había creado en Chile un país minero un ministerio de minería después se creó el departamento del cobre en fin donde empezaron ya a meterse en el negocio a comercializar a saber cómo se comercializaban los guayabas los todos los productos mineros derivados también del proceso entonces en este documental hecho por una universidad con altura de mira yo creo que tiene también un un papel pedagógico yo a Silvio Girardi que fue el que encabezó un poco la iniciativa y a su hijo que fue el que ejecutó el documental lo felicité porque este documental ojalá que se exhibiera en todos los colegios para que los jóvenes se metan en la temática del cobre porque tenemos un país minero con bastante falta de cultura minera entonces en esto yo creo que el documental les va a gustar hay gente conocida ayer estuve yo con algunos de los protagonistas con Arrate que fue número uno de Codelco y les tocó enfrentarse a problemas reales donde Chile salió bien parado les doy un solo antecedente nosotros con Zambia Zaire recibimos por ejemplo a Kenneth Caunda en Ventana porque empezamos la carrera con el Congo y con Zaire el mismo proceso pero resulta que nosotros terminamos siendo una potencia minera mundial en el primer país productor ¿qué pasó con los países africanos que también tenían un desafío o lo intentaron? ese es un factor que tenemos que ponderar y ahora que está tan común este principio del extractivismo donde nos reprochan y nos ponen a los mineros nos achacan todos los defectos porque somos un país subdesarrollado porque somos extractivistas yo me declaro el primer extractivista del mundo porque la actividad minera ha sido exitosa en Chile y les reprocho a los que alegan en contra del extractivismo ¿por qué no son capaces de hacer un clavo de cobre una cañería de cobre un alambre de cobre si son tan inteligentes y preparados la minería chilena es exitosa seguimos siendo una potencia minera mundial y ustedes van a ver aquí como y todas las cosas las hemos hecho dentro del esquema jurídico porque estamos en un país que tiene un marco jurídico que sigue vigente que no ha sido cambiado y esa es la base sobre la cual se construyó una minería exitosa y ustedes van a ver testimonios de las dificultades que tuvieron los colegas de ustedes los ingenieros para poder asumir responsabilidades dentro de un esquema que no estaba contemplado para la generalidad de los profesionales porque ellos nunca habían tenido la guitarra en la mano y otra cosa es con guitarra cuando tuvimos que hacernos cargo ya del manejo total del negocio del cobre ahí surgieron todas las dificultades que ustedes van a ver por boca de los propios protagonistas perdónenme que me había extendido mucho en este preámbulo pero valía la pena porque más adelante podemos cambiar algunas ideas y hacer algunas reflexiones sobre este tema que sigue teniendo actualidad porque incluso la ignorancia que está reinando ahora habla de nacionalizar el litio nacionalizar el alcohol si las minas en Chile siguen siendo el Estado y siempre lo han sido los únicos porque ahora la constitución política vigente mientras no se cambie establece el mismo principio muchas cosas es que quieran expropiar la empresa pero la expropiación también existe en la actual constitución no es ninguna no están descubriendo la pólvora y el esquema jurídico está vigente y abierto así que bueno yo quedo a disposición de ustedes para hacer más adelante algunos comentarios o algunas reflexiones porque el tema es interesante muchas gracias colegas bueno esta vez es obviamente voluntario y gracias Gastón por tu introducción yo de hoy la bienvenida también a Capulcan que también estuvo de actor ahí en este video y ya conversaremos así que Patricio ¿puedes subir el video por favor? no escucho el audio gracias cuando yo tenía como 12 años de edad tuve la la suerte de conocer en invierno me acuerdo era increíble era maravilloso en esa época había cabía mucha nieve en las montañas y tuve que ir a hacer un tema médico porque había un hospital muy bueno en su en esa época cuando toda la gente vivía en ese pueblo más de 10.000 personas me marcó alto me marcó por por la montaña que era algo muy impresionante para mí en aquella época y también por la magnitud de de las instalaciones los ferrocarriles algo que en realidad yo nunca había visto así que desde ese momento como que me quedó en la en la cabeza esta idea de la minería como algo muy muy especial y muy grandioso ¿no? una entidad industrial de gran escala muy desafiante en su había instalaciones que eran de instalaciones para los empleados superiores en un sector de casas ahí lo que llamaban el sector americano y había un sector para los empleados corrientes estos camarotes vivían familias algunas familias algunos solteros también pero tenían un baño para todo el camarote al final del camarote entonces eran condiciones impuestas por claro la geografía ¿no cierto? y por los recursos también había un sistema un poco más duro digamos que hubo que tuvo que cambiar todas estas cosas van cambiando que todas estas empresas eran gringas todas estas empresas eran americanas por lo tanto la cultura era distinta a la cultura que tienen los demás trabajadores del país cuando la república de chile empezó a tomar conciencia y a meterse en el aparataje minero hay un principio que hoy día se olvida no se estaban tomando en Santiago se estaban tomando en Washington o en Nueva York una sensación en el pueblo que fue creciendo de que habíamos sido perjudicados en cierto modo el país no estaba obteniendo lo que le correspondía de esta riqueza básica Chile era un país muy desigual la desigualdad es un virus que nos ha carcomido como sociedad desde hace muchísimos años entonces era un país donde existía tal como existe ahora una élite económica muy potente muy poderosa pero en aquella época dentro de ese grupo de poder económico tenían un rol fundamental las empresas extranjeras particularmente de la minería y del cobre eran Anaconda Copper Company Kennecott Corporation y Cerro Corporation y tenían una enorme influencia en el país estas empresas lo que hacían era establecer en el territorio donde se llegaban su propio modo de existencia y eso por ejemplo dio lugar a estos enclaves económicos pero también culturales y sociales que fueron los campamentos mineros de aquella época estas empresas podían pagar mejores salarios por supuesto que el resto de las empresas del país ¿por qué? porque las minas de cobre eran una riqueza enorme y producían utilidades muy grandes en 1957 se crea la corporación del cobre Codelco como una instancia de superintendencia de supervigilancia es evidente que el aporte que estas empresas hacían era realmente mucho menor de lo que de lo que podía haberse efectuado o de lo que Chile merecía por sus propios recursos naturales y esto lo prueba el hecho de los sucesivos intentos de ir modificando la relación desde un comienzo a comienzos de siglo en las primeras décadas del siglo de una situación muy laxa se fueron estableciendo regulaciones en relación con estas empresas la propia ley de Codelco en el año 57 la estableció para los efectos de toda la información que era básica por ejemplo para determinar las obligaciones tributarias una una fuerte corriente que postulaba la necesidad de cambiar esas condiciones y de establecer condiciones en virtud de las cuales Chile se beneficiara más la chilenización fue un proceso en que en términos generales se podría decir se le pidió a las compañías norteamericanas que tenían la gran minería asociémonos hagamos un joint venture seamos socios y se tradujo en leyes que le dieron forma a esta chilenización que culminó que culminó después con un proceso que se llamó la nacionalización pactada al final del gobierno de Eduardo Frei pero sucedió pero sucedió algo muy particular durante el proceso de la chilenización el cobre subió mucho y ahí nos vino me tocó participar en el proceso de nacionalización que se nos vino como todos sabemos a partir de la elección del presidente Allende en septiembre del año 1970 luego vino todo este proceso en que se sabía por lo menos la empresa norteamericana en este caso Anaconda sabía que venía la nacionalización que era el segundo paso después de la chilenización anterior del presidente Frei empezaron ellos los norteamericanos a prepararse para irse porque sabían que venía la nacionalización y ahí nos tocó vivir un proceso bien interesante a los pocos profesionales chilenos que estábamos en ese entonces en Chucu y Camalda La idea de la nacionalización fue una idea que comenzó relativamente pequeña y fue creciendo yo digo fue como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo mientras avanzaba lograr que la unanimidad del Congreso apruebe una reforma constitucional en un escenario como el que se vivía en 70 71 es un logro de la extrema derecha a la extrema izquierda ponerse de acuerdo en un instrumento jurídico complejo y que fuera aprobado por unanimidad declarar el dominio del Estado eso es lo importante llevarlo a rango constitucional porque desde la nacionalización solo había un dueño que era el Estado todos los jefes todos los ejecutivos eran extranjeros la mayoría norteamericanos no todos ellos había de otras nacionalidades por lo tanto los pocos chilenos que estábamos teníamos roles bastante secundarios como jefes de turno cosas de ese estilo tampoco como los chilenos que estábamos teníamos cargos secundarios no teníamos acceso a la información especialmente la información geológica en qué yacimientos estábamos hablando información de sondaje y bueno y los norteamericanos entre otras cosas se empezaron a llevar todos los planos y toda la información que existía y nos organizamos con algunos colaboradores muy leales para volver en la noche a la oficina y de a poco sacar algunos planos sin que se notara mucho la ausencia y de esa forma logramos sacar planos y de información sobre todo geológica si los profesionales que estábamos ahí no conocíamos la mina solo operábamos y solo recibíamos instrucciones por primera vez un anhelo muy sentido en general que había sido una lucha política larguísima se había concretado y era nacionalizar la gran minería del cobre y Codelco fue encargado de administrar el cobre nacionalizado siendo la empresa productora más grande del mundo en ese momento y teniendo compromisos internacionales importantísimos y teniendo el compromiso de además producir divisas para un país que necesitaba de una manera muy urgente entonces había una especie como de frenesí interno una gran mística por demostrar que Chile podía efectivamente enfrentar ese desafío en términos de primer nivel en el concierto internacional cosa que efectivamente se hizo hay que tratar de transformarlo todo en la gran aventura de los chilenos hay que enfrentar la vida de nuevo hay que comenzar de otra manera hay que descubrirlo todo palabra hay que hacerlo palabra palabra la nacionalización fue un gran paso pero también debemos reconocer que la época del gobierno del presidente Allende y de la entonces unidad popular se caracterizó por una serie de conflictos de todo tipo y eso también se transformó un poco en que la disciplina no era la mejor característica de la faena con la nacionalización llegaron los interventores entonces el gobierno de Allende puso a gente de su confianza este proyecto a mí me tocó seguirlo desde la moneda porque yo trabajé el primer período del presidente Allende los primeros meses trabajé como su asesor económico en la moneda pero en un momento después de aprobada la nacionalización él me designó me nominó me encargó irme a la corporación hacerme cargo de la corporación del coach que tenía que hacerse cargo de las empresas nacionalizadas y ponerlas en mantenerlas en condición de funcionamiento pero con metas de producción importantes porque uno de los riesgos que había y era lo que decían todos los adversarios de la nacionalización y las propias empresas norteamericanas que la producción se iba a resentir grandemente porque nosotros no sabíamos cómo administrar las empresas esa era la la tesis allí se puso en práctica el principio de la participación el presidente designó a de acuerdo a un al acuerdo que un gobierno de participación designó a cuatro miembros de representantes de los trabajadores que los propusieron los propios trabajadores cuatro miembros que eran designados por el presidente de la república y un presidente de la empresa que también era designado por el presidente de la república entonces tuvieron que asumir grandes responsabilidades desde el punto de vista técnico de gestión minera especializada los ingenieros chilenos y lo hicieron muy bien lo hicieron extraordinario yo creo que es un capítulo muy honorable muy valioso de la ingeniería chilena mira había una tremenda chochera te diría yo felicidad porque se ganó en el congreso y por unanimidad pero estábamos todos muy dedicados a trabajar a armar la cosa entonces el espíritu que había era de alegría y de entusiasmo eran todos bien jóvenes porque yo era una señora de 40 años y era mucho mayor pues el equipo mío era gente de 30 32 qué sé yo pero más jóvenes y en el directorio habían de todos los partidos de gobierno por supuesto la nacionalización fue un proceso bien abrupto y eso significó que los profesionales chilenos que estaban trabajando en las minas tuvieron que hacerse cargo de un día para otro de la operación y de la administración de las minas y eso fue un desafío gigante ellos cuentan que tuvieron que construir los manuales de operación los manuales de mantenimiento prácticamente todos los sistemas de gestión de la compañía tuvieron que rehacerlos para poder mantener en operación todos los activos yo me imagino el tremendo la complejidad que significó eso mira yo creo que desde mi punto de vista el proceso de la cesión ha sido uno de los procesos más exitosos que ha tenido este país nosotros creamos en Codelco una gerencia de ventas porque antes de la nacionalización los que vendían el cobre eran cada una de las empresas y se lo vendían a quien querían por ejemplo todo el mundo de Europa del Este no estaba excluido de ventas del cobre chileno por razones políticas que tenían que ver con la política de la guerra fría de los Estados Unidos otro tanto hicimos con los abastecimientos había que comprar partes y piezas repuestos maquinaria y eso que antes lo hacía cada compañía separadamente nosotros tomamos las cinco empresas y constituimos una gerencia de abastecimiento y otro tanto estábamos en camino de construir con lo que era la ingeniería el desarrollo de proyectos y creamos también una gerencia de proyectos se reunían los principales productores del mundo de cobre que eran africanos en realidad eran el Congo Zambia y eso sí eso era me tocó ir a una reunión importante que fue en el Congo porque los intereses detrás del Congo y de Zambia que se yo eran grandes potencias también esto era seguía siendo explotado por compañías extranjeras en cambio nosotros éramos autónomos digamos hubo que ir a la India hubo que ir a China hubo que ir a por supuesto recorrer el mundo sí sí porque había que vender el cobre ya no era de los americanos era nuestro la nacionalización fue una expropiación no no fue como la chilenización no es cierto que fue la compra de alguna de alguna propiedad del 49% de las empresas entonces la predisposición del gobierno norteamericano no fue de la más positiva sino que se bloquearon los créditos se bloqueó el acceso a repuestos hubieron dificultades para comercializar el cobre el consejo de defensa del estado de la época asumió la representación del gobierno de Chile ante los organismos internacionales y algunos de los profesionales que estábamos en la faena nos correspondió actuar como referentes técnicos y emitir algunos informes en defensa de la posición del gobierno de Chile el principal argumento fue el floreo de las minas que fue efectivo y lo pudimos demostrar y eso quiere decir en lenguaje minero quiere decir seguir la beta sin consideración al plan estratégico de explotación pero las compañías como ya se iban no aplicaron criterios de mediano y largo plazo sino de corto plazo florearon la mina en algunos casos en el caso de teniente difícil eso porque el teniente se explotaba por un sistema de bloqueamiento que es un el sistema de los niveles se va a ir explotando por bloques y se va hundiendo o sea cae todo no puede dejarse la pitar colgando o incluso se acordó indemnizar porque así correspondía pero se indicó que la indemnización iba a descontar lo que se llamó las rentabilidades excesivas que hubieran obtenido las empresas durante el desarrollo de su actividad en Chile ¿qué significa esto? que se hizo un cálculo pagando por los activos que tenían las empresas no los yacimientos porque los yacimientos pertenecían a Chile era una concesión solamente y de los activos aparte los descuentos que son normales cuando se valorizan activos que son la obsolescencia etc se indicó que debía descontarse esta rentabilidad excesiva cuánto habían ganado cuánta utilidad habían tenido estas empresas que estaban por sobre niveles que se estimaban niveles aceptables en el concepto internacional y cuando se hizo este cálculo prácticamente bueno quienes con yaconda no tuvieron indemnización no tuvieron simplemente indemnización porque la utilidad excesiva era mayor que el valor de los activos y por lo tanto se iniciaron demandas en el extranjero que causaron bastantes conflictos o sea los embarques de cobre tenían el problema que podían ser embargados el momento más difícil del que yo tengo recuerdo que es una anécdota es cuando hicimos desplazarse un barco que llegó a otro puerto en el que no era esperado cuando descubrimos que el cobre que llegaba a Calepo lo tenía listo el embarco estaba listo entonces había que avisarle al capitán del barco que no entrara a Calé y que siguiera hacia el norte y eso era cuestión de minutos nomás así que estábamos todos esperando y cuando el barco alcanzaba a salir del rumbo de entrar al puerto y seguir ya habíamos ganado algo parecido ocurrió con la gerencia de abastecimiento yo diría que fue más complejo el tema porque en realidad la gerencia de ventas tenía que vender cobre y molibdeno básicamente distintos tipos de cobre y molibdeno que era el principal subproducto de las minas de cobre había otros pero el principal molibdeno en cambio la gerencia de abastecimiento tenía que comprar miles de ítems diferentes tenía que comprar desde una tachuela hasta los camiones gigantes teníamos una oficina en Londres que era la oficina en el exterior que tenía la corporación del cobre ¿por qué en Londres? porque ahí está situada la bolsa de metales de Londres donde se transaba el cobre esto suscitó que Chile pasara a ser una de las grandes protagonistas de la bolsa de metales de Londres la bolsa de metales de Londres hacía una escena todos los años donde iba todo el mundo la primera línea del mundo si me permiten esa expresión de primera línea del mundo del cobre bueno en esa escena por primera vez Codelco tuvo una mesa no todos tienen una mesa los grandes productores o comerciantes de cobre tienen una mesa y esa mesa significa que uno puede invitar a su mesa por primera vez Codelco tuvo su propia mesa entonces eran siempre hombres nunca nunca se había visto una mujer y ese año me dijeron vas a ir tú a cargo de la comisión digamos del grupo me tuve que mandar a hacer un vestido especial que aquí todavía tengo una blusa de la porque era absolutamente insólito llegué me miraban todos para que te digo y de repente el presidente que era el loro no sé qué hace un discurso y dice gentleman mira andy lady la señora la única bueno hay que hacer memorillo de impresión en 1973 esa vez visitamos la república democrática alemana la unión soviética y de ahí partíamos a Tokio a Japón la última la última gira de venta fue cuando fue el golpe sí bueno yo estaba en la unión soviética de esa época y me había ido malón porque no habíamos tenido un acuerdo yo había dicho que no a los concentrados y ellos insistían en los concentrados y ahí pero se suavizó la cosa le quedamos en que lo íbamos a discutir adelante lo postergamos pero yo ni nadie tenía del grupo porque éramos como cuatro ideas de lo que estaba pasando en Chile primero porque uno no leía los diarios porque estaban en ruso porque no bueno porque además la unión soviética era un país bastante cerrado y en Moscú se estaban negociando los contratos con los soviéticos cuando yo recibí un llamado desde Chile en que nos indicaban que debíamos regresar porque la situación política era muy crítica esto fue el el 7 u 8 de de septiembre y bueno nosotros cumplimos con la indicación suspendimos la gira uno de nosotros que fue Emilio Campo siguió a Tokio para estar cumplir con el compromiso que había el 11 de septiembre es la mañana en Tokio con una empresa japonesa y nos volvimos con María Isabel y en Londres ya ahí ya se sabía que la situación estaba muy mala y había que encontrar un vuelo y hicimos el vuelo en Suicera en una escala en Buenos Aires se devolvió porque había encerrado el aeropuerto Pudahuel y aterrizamos en Montevideo de vuelta el 11 de septiembre a las 11 o 12 de la mañana yo por lo menos nunca me imaginé lo del golpe jamás pero claro que uno estaba en otro mundo yo no estaba en un mundo de de salvar la industria de evitar la huelga supimos pocas horas después de la muerte del presidente Allende y bueno yo me quedé 14 años afuera porque no me dejaron entrar a Chile el regimiento de Calama fue el último regimiento que salió en Chile la mañana del 11 de septiembre no había militares en la calle de Calama ni de Chubicamata por lo tanto hubieron incluso algunos enfrentamientos en la faena carabineros versus en ese entonces algunos grupos llamados GAP eso fue festivo después en la tarde ya los militares una vez que ya pareciera ser que el comandante a cargo se dio cuenta para qué lado hubo la cosa que ya todo el país estaba sometido entonces sacó a los militares de la calle y hubo un poco más de orden no olvidemos también que Calama fue objeto de una de las paradas de la caravana de la muerte y que 22 personas la mayoría trabajadores de Chubicamata fueron fusiladas de manera que eso de nuevo y de entre ellos habían algunos colaboradores de la mina se disolvieron todos los sindicatos por lo tanto no había sindicato y por eso decía que había que nosotros los que estábamos a cargo teníamos que mantener un equilibrio con los trabajadores no abusar del poder que se delegaba en nosotros digamos porque nosotros éramos todos técnicos y la mayoría de los técnicos nos mantuvimos ejerciendo nuestras funciones pero hubo como decía un espíritu de colaboración obligado más bien por los trabajadores hubieron trabajos voluntarios hubieron récord de producción un tanto más bien tanto por un lado por la disciplina como por el temor que significaba el digamos el tener autoridades militares no olvidemos que en Calama se integró el regimiento Atacama que estaba en Copiapó lo instalaron en Chubicamata por lo tanto teníamos un regimiento poco menos que en la misma faena por lo tanto era complicado no obedecer las instrucciones Bueno fue bastante traumático bastante traumático en general en Codelco hubo una represión bastante dura que afectó básicamente a las dirigencias sindicales y a ejecutivos superiores en las divisiones por ejemplo el gerente general de la división Salvador Ricardo García fue fusilado por otro de la demada caravana de la muerte el gerente general de la división Chubicamata que era David Silberman fue trasladado a Santiago estaba preso en la cárcel de Santiago una patrulla un día lo sacó de la cárcel y hoy día es detenido desaparecido es decir hubo una represión muy dura se ha descargado por parte del gobierno una acción bastante fuerte en los centros de trabajo del FOMS y casos como por ejemplo de minerales del cual yo pertenezco que yo soy de la división de Salvador donde no existe un contingente militar de la noche a la mañana nos hemos visto prácticamente rodeados y lógicamente pienso también va creando en el trabajador nuestro una tentación mucho más fuerte entonces de la opresión que estamos viviendo volví a Chile en el año 90 yo me encontré de vuelta el Codelco con un ambiente de una gran mística todo sin excepción alguna sin distinción ninguna sin distinción de convicciones políticas previas en un lado u otro en favor de A, B o C trabajaban incesantemente porque Codelco tuviera éxito pero estaban pasando muchas cosas en Chile en el año 90 año 91 muchas inversiones que llegaban a Chile y los primeros estudios de impacto ambiental cuando en Chile todavía no había la ley de medio ambiente ya entonces también había muchas cooperaciones de los gobiernos amigos que venían a colaborar a fortalecer nuestra democracia y fue así entonces como yo partía a Canadá donde tuve la oportunidad de ver efectivamente cuáles podían ser los estragos o los impactos de la minería en el medio ambiente y había un esfuerzo enorme por la responsabilidad que se sentía en un momento que se estaba reconstruyendo el país de hacer un aporte que era indispensable para esa reconstrucción y yo sentí todo eso durante el tiempo que estuve trabajando en Codelco y creo que fue una experiencia realmente notable y un gran éxito yo diría que Codelco fue la cuna de lo que es el capital humano de la industria minera y el servicio nacional y eso tiene un tremendo valor bueno Codelco es una empresa muy innovadora desde el punto de vista tecnológico ya en los años 70 por ejemplo en la iniciativa del Teniente se creó el convertidor Teniente que es una tecnología de fusión muy innovadora para aquella época que surgió a la raíz de la crisis del petróleo y los ingenieros buscaban cómo poder fundir consumiendo menos petróleo finalmente la tecnología que hoy día está en todo el país y también en algunos lugares del mundo y así una serie de otras innovaciones que han acompañado el desarrollo de la empresa tenemos más de 200 patentes de invención mis colegas se reían un poco de mí con esto de que me dedicara al tema ambiental entonces por ejemplo cuando yo me acercaba o llegaba a una convención o a una reunión de minería aparecía alguien y decía aquí viene aquí viene la chica del ambiente yo me reía nomás pero claro me dolía me hubiera gustado más que hubieran estado contentos pero no era como un rechazo ahora lo extraño es que con el tiempo muchas de esas personas podría dar nombres muchas de esas personas que ponían talla y como que que están en contra de después terminaron estudiando son muy defensores del tema ambiental y hoy día tú los ves y hablan digamos con mucha naturalidad y también algunos reconocen de que no reaccionamos tan a tiempo que pudimos haber hecho más en el fondo la demanda de cobre se proyecta que además para las próximas tres décadas este va a ser un mineral crítico para la transición energética es decir el que nuestra economía en el fondo se abastezca de energía renovable y deje de usar combustibles fósiles que es en el fondo algo crítico en la lucha en contra del cambio climático bueno el mundo y corresponde exigen mayores estándares de medioambientales y de sustentabilidad eso también es un desafío grande para las empresas productoras porque significa hacer inversiones bien importantes para tener procesos que tengan una menor traza de residuos y de emisiones y entonces por un lado el cobre tiene este rol esplendoroso en el futuro y el mercado va a requerir mucho más de este material y Chile es un país que está el mejor posicionado en el mundo para proveerlo pero al mismo tiempo tiene que ser como les decía yo producido con una baja huella ambiental social y con beneficio económico para el país y los territorios que lo producen yo creo que los tiempos que estamos viviendo son históricos van a cambiar la forma de hacer las cosas hoy día porque los territorios hoy día son la prioridad entonces vamos a tener que aterrizar eso como vamos a involucrar a las comunidades en los beneficios que produce el explotar nuestros minerales los podemos caracterizar como en el sentido de nuestra empresa como los trabajadores que trabajan para el Estado de China el patrón nuestro es el Estado o sea el patrón nuestro son los 20 o 18 millones de habitantes de este país y están administriándose por un presidente en el turno que le toque pero esa es nuestra responsabilidad y por eso yo siempre he dicho que un dirigente y también los trabajadores pero particularmente un dirigente sindical cuando es elegido es para defender los derechos de los trabajadores pero tiene una doble responsabilidad que es defender los intereses de esta empresa en manos del Estado la gente que trabaja en Coerco tiene una una camiseta muy especial y tiene relación con ser parte sentirse parte de una empresa cuyo esfuerzo cuyo resultado está enfocado en dar beneficio a aquellos chilenos que son más desposeídos y eso la gente que trabaja en esta compañía realmente lo siente y lo cree y bueno ese es nuestro gran propósito el contribuir con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo de todos los que somos parte de esta compañía a ser un mejor Chile que nos acompañe a ser un mejor Chile Gracias por ver el video 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 del directorio del Centro de Estudios de la Minería y el Cobre, Sesco, y Milka Casanegra, expresidenta de la Red de Ingenierías en Minas, RIM. El panel lo dirige Silvio Girardi, que es de nuestro instituto en Ciudad de Minas. Obviamente nombraron a María Isabel González, a Hans Gertz, ambos están en el grupo. Modera este panel el director de Empresas Mineras, señor Silvio Girardi. Podemos sacarnos la mascarilla para que quede más cómodo. Un agrado compartir con nuestro panel personas representativas de lo que es la industria, la academia, la minería en general. Y para partir me gustaría hacer una pregunta común a todos, digamos, que es la reacción en emociones, sentimientos, que les despertó este documental. María Isabel, parto contigo. Muy buenas tardes. En primer lugar, felicitaciones por esta iniciativa. Felicitaciones a todos los que participaron en estos testimonios. Y la verdad es que la primera sensación que tengo es una emoción tremenda. y también de mucha alegría de que las condiciones en que hoy día estamos y están los trabajadores de la minería y en particular los de Codelco sean mucho mejores que los que eran en aquella época antes de la nacionalización. Yo no tengo un recuerdo muy claro de la nacionalización así en el momento en que fue. Pero después cuando entré a esta escuela, digamos, y entré a estudiar ingeniería, me pareció que estudiar ingeniería de minas era una cuestión que era casi un deber, digamos. Que los profesionales chilenos íbamos a tener que asumir muchas responsabilidades en el futuro en la minería. Muchas gracias, María Isabel. Milka, obviamente muy joven, digamos, pero ya marcada como una ingeniera de minas con gran proyección y con un rol importante desde el punto de vista de agrupación de las profesionales. ¿Cuál es tu reacción sin haber vivido, digamos, el proceso mismo, sino que este final? ¿Qué percibes de este? Bueno, gracias por la invitación. Felicitaciones a todo el equipo organizador de este evento y también del documental. Al verlo me enorgullece el conocer la historia, el poder entender qué fue lo que pasó para poder después también tomar las mejores decisiones que podamos estar enfrentándose después actualmente y después en el futuro. En mi caso, mi papá trabajó en Codelco, en Teniente, a inicios del 70. Y por otro lado también un familiar muy cercano estuvo en un muy buen... estuvo en el servicio de impuestos internos también y nos contaban historias de uno a lo largo de los 60 y también a mi inicio de los 70. Y ahí empecé con este video, pude encajar varias anécdotas también. Nuestra generación, ya como lo dijiste Silvio, necesitamos conocer, entender qué fue lo que pasó en nuestra historia. Ya como lo comenté recién, es para después poder tomar las mejores decisiones que se vienen adelante. El mundo está cambiando, Juanita lo comentó también en el video. Hay nuevas formas de operar, de tomar decisiones, de enfrentarnos también a los nuevos desafíos. El mundo va cambiando y si bien ahora tenemos una minería mixta, privada y también estatal, eventualmente podemos seguir así, puede cambiar. Pero el cómo se tomaron las decisiones en el pasado nos va a ayudar también a tomarlas en el futuro. Y en verdad espero que haya una política o una forma también de visibilizar este video para las nuevas generaciones, ya que nos enorgullece enormemente como chilenos el tener la empresa más grande de cobre del mundo. Eso es una herencia a todos los chilenos y es lo que ha marcado también el desarrollo en Chile, en lo que estamos también ahora, donde tal como dice también el presidente ejecutivo, ha ayudado en el desarrollo de Chile. Muchas gracias, Milka. Hans, por favor. La misma reacción. Muchas gracias. Sí, bueno, me adhiero a las felicitaciones de los realizadores de este, más que documental, testimonial, digamos, video sobre la épica original y sobre la mística posterior de lo que fue la nacionalización. Fue un proceso que para muchos profesionales significó desafíos y nuevas oportunidades. Para otros profesionales significó, en cambio, temores y algunas amarguras en sus diferentes etapas. Cada uno vivió aquellos años de acuerdo con el punto de la geografía y de la organización en que le tocó estar. Yo, particularmente, no trabajé en ninguna de las cinco compañías hasta bastante más adelante porque me desempeñé en otras áreas de la minería cuando fue este proceso. Y es muy interesante y, como digo, admirable el trabajo de tantos colegas que uno recuerda de aquella época. Hay un tema que es muy importante y que se menciona en este video, que es el hecho de que Codelco es el ejemplo de una nacionalización exitosa. Simultáneamente con Codelco se produjeron procesos similares en Perú con Perumín y en el Congo con Congecamín. Procesos que, en definitiva, fracasaron. No correspondía, desde luego, a los propósitos de este video indagar en aquello qué es lo que hace que un proceso sea exitoso o no lo sea. Pero creo que es algo que, indudablemente, sobre lo cual vale la pena reflexionar. Les agradezco nuevamente por haber hecho este video y haberlo expuesto y espero que tenga una divulgación mucho más amplia que las 100 personas que están presentes hoy día. Muchas gracias. Gracias, Hans. Por favor, Leopoldo, tus reacciones. Muchas gracias y una doble gracias. Yo en agosto del 73 llegué a Codelco, al sector comercial. Así que para mí esto tiene una doble emoción y un doble agradecimiento estar acá. Y quiero agradecer también a los que no están. Hay varios que participaron en eso, que los conocimos, que hoy día no están entre nosotros por distintas razones. Y creo que es conveniente también que en esta historia, en esta epopeya que se vivió, y busquen en el diccionario la palabra adecuada. Dice, epopeya es aquello que cuenta saña de seres legendarios. Y yo creo que lo que se vivió ahí fue una epopeya. Y los que vivieron eso hoy día se han transformado en seres legendarios por el resultado vivo. Y agradecimiento, además. Como te digo, agradecimiento adicional por lo que hicieron. Y por lo que nos legaron. Porque lo que hoy día tenemos en minería es porque existe Codelco. El exitoso modelo, a mi juicio, que hoy día hay, que tiene luces y sombras. Y sobre esas sombras tenemos que hacernos cargo para mejorarla. Pero si no hubiese existido Codelco y no hubiese existido la nacionalización, no habría sido posible. Entonces, como te digo, creo que es muy importante saber que gracias a Codelco tenemos una cuna y una universidad del cobre, que ha permitido mucho de lo que hoy día conocemos como minería en Chile y que nos permite hoy día mirar las mejorías que hay que hacer, pero sobre una base sólida y profunda que hemos heredado y que solo cabe decir de nuevo, agradecer. Leopoldo, muchas gracias. Y por lo tanto, el tema de la legitimidad de la licencia social es una primera tarea en la que no hemos sido del todo exitosos. Por una parte. Y por otro lado, nosotros creemos, y hablo como sesgo acá, que aquí la alianza público-privada, vale decir, un Estado con un Codelco que lidere un proceso profundo de cambio, en el sentido de que lo que aporta hoy día la minería, más allá del Royal, más allá de lo tributario, tiene que ser un profundo desarrollo de tecnología, de relación con las comunidades y que en definitiva el desarrollo del país esté ligado con ese desarrollo de la minería. Si eso no lo logramos hacer, vamos a estar siempre con una tensión muy profunda entre la sociedad chilena y la industria minera, que es lo que hay que resolver en términos más profundos. Gracias, Leopoldo. María Isabel, me gustaría preguntarte, somos parte de una generación que se motivó a partir de la nacionalización del cobre por dedicarse a la minería. Tú eres un ejemplo, no solamente de aquello, sino que una exitosa persona, mujer, que ha destacado en materias que son colaterales a la industria propiamente tal, particularmente en energía. ¿Cómo has sentido tú estos años de desarrollo y qué es lo que prevés que ocurra, digamos, en el futuro, en el ámbito en que tú te desenvuelves y para mujeres como tú que decían estudiar ingeniería y particularmente ingeniería minas? La verdad es que para mí fue muy emocionante ver a una tocaya mía ahí hace tantos años atrás en una posición tan relevante en Codelco a María Isabel Camos. La verdad es que creo que muchas mujeres hemos hecho camino para que se logre esta ansiada inclusión, ¿no es cierto?, que la historia que está tan en la minería y en la minería y en el resto de la industria. Desde mi ámbito he trabajado mucho, ¿no es cierto?, con las empresas mineras en el campo de la asesoría, de suministro eléctrico a lograr las mejores condiciones para sus contratos. Y yo me siento muy orgullosa, ¿no es cierto?, de esta triada virtuosa que tenemos en Chile, ¿no es cierto?, en que coexisten la minería estatal, la minería privada extranjera y la minería privada nacional, por supuesto incluyendo ahí a la mediana y la pequeña minería. Creo que la minería ha sido un ejemplo en muchos ámbitos y que lamentablemente se conoce poco porque, como dice un colega mío, hay que cacarear los huevos y las empresas mineras no están muy acostumbradas a hacerlo. Por ejemplo, en el ámbito que yo me desenvuelvo fue gracias a la minería, que a las empresas mineras que se incorporaron hace ya harto tiempo, más de 10 años, cuando las energías renovables no convencionales todavía no eran competitivas, fue Codelco, Codelco Norte en esa época, en instalar una pequeña central, en Calama una pequeña central solar, así como para demostrar que era posible y conectarse al sistema eléctrico. Y de ahí hubo un desarrollo notable de las energías renovables en Chile. Muchas empresas mineras se hicieron socias de los desarrolladores de energías renovables para facilitar el financiamiento de estos proyectos. Lamentablemente eso no se conoce mucho y cuando yo lo he dicho en seminario de energía, que es a los que más asisto, no se reconoce. O sea, incluso se dice, no, pero si la minería se resiste a incorporar energías renovables en su suministro. Y la verdad es que es absolutamente lo contrario. O sea, la minería ha sido el gran impulsor de estas energías. Y después, ¿no es cierto?, sucedió muy acrecentado gracias a una buena política energética que la llevó adelante el que es hoy día presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco. Así que yo diría que la minería ha hecho muchas cosas por la innovación, por el medio ambiente y creo que va a seguir en ese rumbo porque ya está en ese camino. Y lo único que le falta es hacerle un poco más visible. Gracias, María Isabel. Milka, como profesional joven, todavía puedes vivir los próximos 50 años de la minería, cosa que muchos de los aquí presentes no descartamos. ¿Cómo ves tú el desarrollo de las profesionales, de las mujeres? Ese es un ámbito que a ti te ha tocado percibirlo muy de cerca. ¿Y cuál es tu orientación respecto a lo que viene? Bueno, se ve próspero. Recién hablaba con el profesor Leandro Bazán sobre la participación femenina en esta escuela donde en la época, yo entré en el 2001, era un 16% y actualmente está en un 34%. Y también sabemos por la red de ingenieros de minas que hay otras facultades donde también se imparten las carreras de ingeniería y donde está presente ingeniería en minas, que había un aumento en la participación femenina. Y esto ha partido ya desde unos años atrás, ha tomado más relevancia ya desde el 2015, 2018, primero con WIM, después con la red de ingenieros de minas. Donde hemos podido alzar la voz para tener equipos más diversos, para fomentarlos y poder desplegar, visibilizar el aporte de estos equipos diversos en la toma de decisiones, en los accountabilities, en los resultados también de la minería y en distintos aspectos. Ante ello y también ante lo que vemos en la industria minera, donde ha habido claras directrices para poder aumentar la participación femenina dentro de sus organizaciones, se ve uno en las redes sociales, se ve también en las mismas organizaciones, en las empresas, este aumento y cómo también en los resultados ha ido mejorando. Un ejemplo, un poco para también conceptualizar, yo estoy trabajando en Minera Spence, ahora estoy en una licencia más prolongada, pero como superintendente de perforación y tornadura, donde mi equipo de trabajo, los supervisores, un 50% hombres, 50% mujeres, y hemos logrado indicadores con resultados de benchmark en la industria. También para dar el ejemplo, utilizaciones sobre el 70% de las perforadoras, una buena granulometría, tornaduras masivas, utilización de tecnologías, etc. Y eso es también dado por equipos diversos donde distintos pensamientos, distintas experiencias, aportan también a la toma de decisiones. Hacia el futuro, la mayor innovación, el desarrollo de estas, la transformación digital, digitalización 4.0, inteligencia artificial, etc., va a dar, está ya dando muy buenos resultados ante también, o en la toma de decisiones, ante también lo que estamos viendo en los depósitos mineros, donde, por supuesto, había una baja en distintos, en las leyes de cobre, de los mismos depósitos, ya no se están encontrados, no hay casi nuevos depósitos para ser encontrados, etc., y tenemos que ser más eficientes en la obtención de este cobre, en la obtención del litio, en la obtención también de los otros minerales estratégicos que tenemos dentro de Chile. Para ello, el rol como de personas con distintas experiencias, con distintos conocimientos, con distintos background, nos va a dar el puntapié para seguir siendo vanguardia dentro de la minería mundial, para ser más eficientes y para obtener el mejor cobre, el mejor mineral, hacia un mundo mejor para todos. Gracias, Milka. Tenemos distintas perspectivas, digamos, por las vivencias de cada uno de nosotros en el sector, digamos, y me gustaría preguntarle a Hans, digamos, que profesor de muchas generaciones, digamos, prácticamente desde la administración en adelante, ¿cómo has visto tú la evolución de nuestros estudiantes, nuestros profesionales, y qué es lo que se espera de ellos en el futuro, después de tener como antecedente todo lo que ha transcurrido en estos años, en que el proceso de la institución ha sido relevante, importante en la formación de ellos? Sí, a ver, tal vez desde dos aristas. Los ingenieros son los que traen o que aportan la tecnología en las organizaciones y debieran ser los aportadores de innovación en lo tecnológico en las organizaciones. Simultáneamente con la chilenización del cobre, a fines de la década del 60, se crearon en Chile dos instituciones de investigación. Uno era el INTEC de Corfo, que abarcaba toda la industria, pero en particular también la minería, y el otro, el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, el SIM. Y casi simultáneamente hace 50 años, en una convención que hubo en Chupicamata, del Instituto Ingeniero de Minas, don Carlos Díaz, profesor de muchos de nosotros, presentó una ponencia sobre el desarrollo de la capacidad tecnológica de Chile para la minería, en una época que estaba incerta en todo el proceso de nacionalización. Tanto esas ideas como los institutos de investigación que mencioné, tuvieron un desarrollo interesante y tuvieron frutos en diferentes aspectos, pero con el tiempo se impuso una doctrina, que gastar plata en esas cosas como que no era negocio para el país. Los institutos de investigación desaparecieron, actualmente hay estos esfuerzos muy loables, como la MTC, el CERC, en fin, de crear núcleos de desarrollo tecnológico al interior de las universidades, pero claramente la fuerza de ligación de la innovación con lo que es la industria no está. Esa es la situación actual. Y yo espero que a futuro los diferentes gobiernos, que los gobiernos de alguna manera entiendan que invertir en innovación tecnológica, que implica desde luego investigación de diferentes etapas, desarrollo, en fin, pero al final llegue efectivamente a la industria, es algo que tiene importancia estratégica para los países. Y que de alguna manera los gobiernos deben involucrarse en ello y también deben invertir en ello. Porque ese es el campo privilegiado, diría yo, de los egresados de esta escuela. En la década del 60, que es cuando yo egresé, el promedio de tamaño de los cursos era de 12 egresados por año. En la década del 70, eso pasó a ser 28 egresados por año. O sea, la nacionalización tuvo un impacto importante. De mi curso, éramos 13, dos fueron a trabajar a lo que eran las cinco empresas, en esa época eran cuatro todavía, o tres, digamos, de las empresas norteamericanas en Chile. Posteriormente, un segmento importante, un porcentaje importante de los cursos fue ACODELCO. O sea, ACODELCO fue un motor muy importante en el desarrollo. En los años posteriores, a partir de la década del 80, se formaron otras escuelas. Estoy hablando del año 70. En Chile se formaban ingenieros relacionados propiamente con la industria minera, en esta facultad, en la USACH, que se llamaba Universidad Técnica del Estado en esa época, en Concepción, y en la Universidad Técnica Federico Santa María. Posteriormente, como digo, en la década del 80, se desarrollaron muchas, y yo creo que actualmente debe haber 20 o 30 universidades que imparten carreras propiamente referidas al core, digamos, de lo que es la industria minera, fuera de todos los ingenieros que trabajan en la minería, que son de otras partes. En ese sentido, yo creo que el sistema ha sido exitoso. Lo que todavía falta, tal vez, es fortalecer más la formación de posgrado, y no de posgrado con fines de tener mejores académicos, que es un poco lo que se percibe a veces ahora, sino que con posgrado que propendan a tener gente que realmente desarrolle capacidad de innovación tecnológica. Escuchamos, y creo que compartimos todos con ellos, que la minería y el cobre en particular tienen varios desafíos macro a futuro. Uno es el desafío de suministrar suficiente cobre para la transformación energética, que es un desafío no menor. El segundo es el desafío, como mencionaba Alejandra y otros panelistas, de cumplir con los esquemas, no cumplir, no, de ser motor en lo que es ambientalmente sustentable, socialmente apoyado, y transparente desde el punto de vista de la comunidad y la sociedad. Es un tema muy importante, y en que no se trata de entender estas indicaciones como barrera, sino que como motores para el desarrollo de lo que es la empresa minera. Y el tercer eje indudablemente va a ser que sin nuevas tecnologías, va a ser muy difícil que se puedan cumplir los dos anteriores. Entonces yo creo que ahí hay un desafío de las universidades en cuanto a lo que es la formación de profesionales hacia adelante para nuestra minería. Gracias, Hans. En realidad podríamos seguir conversando largamente sobre estas materias con cada uno de ellos, y en realidad los vamos a invitar a que en el COFI que tenemos ahora podamos continuar nuestra conversación tanto con los panelistas como con los entrevistados, muchos de ellos que están acá, que puede ser una interesante conversación del pasado, mirando el presente y también el futuro. Muchas gracias. Colegas, este fue el seminario que se hizo en la Universidad de Chile y espero que haya sido de vuestro agrado. Ahora podemos comentar, así que por favor vayan levantando la manito si quieren, obviamente quedan libres los que se quieran ir, pero yo creo que siempre hay cosas muy interesantes que comentar. Como dije al intermedio, y repito ahora, lo de Chile partió, yo diría, cuando en la Segunda Guerra Mundial los americanos fijaron en 45 centavos por libra de cobre, cuando el mundo estaba pagando como un dólar, 81 dólares. Pero fue nuestro aporte al lado de los aliados, como chilenos. Pero después ahí, obviamente, los gobiernos nos pusieron nerviosos, Partido de Bañas del Campo, sigo Rey Montalva con la generación pactada que éramos el 51%, no éramos el 49%, éramos el 51%. Y después la nacionalización que ya nos pusimos por talones largos y que venía en paralelo la ENAMI que también había rendido, que dio los recursos humanos y fue, diría yo, el embrión para la gran minería privada. Después llegó la minería privada partiendo con Exxon, que nadie venía a Chile y a Exxon pudieron crearle condiciones especiales para que vinieran. Obviamente, después uno se olvida y se enoja, pero eso fue. Pero cuando ENAMI hizo ese contrato, que lo hizo muy bien, tenía la primera opción de compra, si es que Exxon vendía. Y además, la primera opción de compra tenía hasta el precio fijado, que era función de los últimos cinco años de utilidad. Pero Codelco, cuando tomó eso, no tomó muy en cuenta a los leguleyes de la ENAMI y después, cuando lo tomó en cuenta, ya se le había pasado casi la vieja, pero alcanzó a recuperar algo, con lo cual, tuvo que darle como la mitad de la participación a un japonés para lograr la plata para pagar y ella se quedó como con un 23%, así que eso pasa a ser disputada, no es extranjera, sino que es área mixta. Igual el ABRA, el ABRA era 100% de Chuquicamata, después de Codelco, y ahí Codelco entró en conversaciones y es 49% Codelco y 51% extranjero, pero ahora tienen que poner plata, no sé si Codelco la va a tener que poner o se va a tener que diluir, ahí tendrán que revisar. en el caso de las otras empresas, bueno, la Enami tuvo que vender a Exxon la disputada, que era dueña de la Enami que se había generado, y después en Quebrada Blanca hizo un muy buen contrato, que tiene el 10% a todo evento, Quebrada Blanca tuvo que gastar 5 mil millones de dólares en esta expansión que está haciendo ahora, y si Enami no estuviera diluido, tendría que haber puesto 500 millones de dólares, que son los 500 que están deudados, pero tiene 500 millones de dólares sin haber hecho ningún esfuerzo adicional, sino que un muy buen contrato, y el mismo contrato lo hizo con Carmen de Andacoya, así que yo diría que hay que ver la minería global, no solamente la minería, en este caso de la nacionalización, y no solamente la minería del cobre, y la minería de Codelco, así que hay que ver la minería global, como ya dijo la Milka me parece, que es cobre, es litio, y como todo y Chile tenemos una tremenda opción, la oportunidad de hacer trampolines, la minería para nuestro país, pero no sé si lo vamos a dejar que se tire el trampolín a este niño llamado Chile, o lo vamos a dejar amarrado a la pata del cáter para que no salga a correr y no corra la carrera y no vaya a este festival de precios que va a haber ahora desde aquí hasta el año 2030 tanto en el litio, como nos han dicho algunos colegas como con Jaime Ale, y que nos tiene convencidos, y también el cobre, que nos han dicho todos de que el precio del cobre va a estar alto, y después van a empezar a bajar por los años 30, porque en el caso del litio va a haber muchos entrantes que hoy día no pueden entrar, y en el caso del cobre, bueno, ya estábamos en los años 60, 70, con los africanos, que bueno, Gastón ya lo dijo, no tuvieron la suerte, la habilidad, o el compromiso, o la cultura para poder hacer ellos una minería, y tampoco lo dijeron los peruanos, porque los peruanos decían nosotros que ellos habían nacionalizado hasta los puertos, el cambio de Chile habían nacionalizado completamente, y fue porque justamente habíamos ya empezado a aprender a vender con el departamento del cobre, así que dejado hasta ahí, dejo manitos levantadas, o alguien, no sé si me gustaría José Cabello, que tiene una visión especial siempre, y él es geólogo, y de BHP estuvo, y tiene una visión, obviamente, porque estuvo en esa época, supongo también, que nos la pudiera dar, no sé José, si puedes decir algo, no está, parece, y de lo otro que podríamos solicitar alguna consulta, no sé, si Abraham, tú estuviste en teniente en el tiempo de la nacionalización, te tocó llegar un poquito después, pero casi el mismo, así que podrías darnos tu visión de este tema. Sí, bueno, efectivamente, primero, digamos, felicitar al grupo organizador de este evento, lo encuentro muy bien preparado, ¿ya? Muy bien diseñado el documental, y después el panel, ¿no es cierto?, creo que está muy bien representado, y, bueno, por mi lado, digamos, sentirme orgulloso, yo estuve 43 años en CODELCO, llegué catrutro, como decíamos allá, o guarén, que era el término que se usaba en la mina del teniente, pero yo vengo del área de los civiles, soy un civil estructural, que me dediqué al área de proyectos, a construir primero en los primeros años y después a manejar proyectos, pero reconozco, digamos, en CODELCO, que es una empresa realmente de clase mundial y súper importante, ¿no es cierto?, ha sido para el desarrollo del país, y espero que siga hacia adelante, yo creo que lo que se vivió, ¿no es cierto?, a partir de la nacionalización entre los 70 y los 90 por CODELCO fue una etapa dura, desafiante, como se dijo, que si se compara con otros países que no fue el tema como Zambia, ¿no es cierto?, algunos países africanos no fueron exitosos, o como Perú no fueron exitosos teniendo la misma intención en esa época, pero aquí se salió adelante y yo creo que fue un trabajo importante de los profesionales chilenos que llegaron a enfrentar esta etapa y que después en los 90, lo cierto, se vio como lo analizaba el otro día amplificado, ¿no es cierto?, su efecto al país, al desarrollo del país por la empresa Las Mineras Privadas, ¿no?, que como veíamos ahí con Juan Carlos Guajardo también fueron un aporte importante al Producto Interno Bruto de nuestro país que cambió totalmente superando a varios países aquí en la zona. Yo creo que muy bueno el video, me pareció el documental bien preparado y creo que muestra una etapa importante de nuestra minería. Eso. Gracias, Abraham. A mí me gustaría preguntarle a Liliana Muñoz, porque Liliana Muñoz es hija del profesor del archivo de don Jorge Muñoz Cristi y conocía a todos los mineros, ella no es minera, psicóloga, pero obviamente conocía a todos los alumnos del papá y fue amiga de todos nuestros, muchos de los de los profes del Instituto Inquilomina y del Grupo de Unidad Ética como el mismo Augusto Millán, Mario Serrano, Gustavo Cubillo y compañía, todos ellos, Liliana conoce bien el tema, incluso, bueno, Liliana, puedes abrir tu micrófono, o no, porque Liliana, si no tiene nieto, tiene problemas hasta para mirar, así que no sé, ¿puedes Liliana o no? No, parece que no pudo, no está con nieto en casa, a mí me pasó cuando se me fueron mis hijos, bueno, no sé, ¿alguna otra opinión? Hugo Muñoz López, es compañero curso mío, este Hugo Muñoz, don Huguito Muñoz López, usted que, usted que, que, que partió por ahí, pasó por, por Chuk, que la Universidad Copiapó, llegó al Ministerio de Minería y pasó como siete ministros por su, por su, por su ala, jajaja, abre tu micrófono, Hugo. Ok, qué gusto de saludarlo, la verdad que ha sido muy interesante escuchar todo, y la verdad es que a mí me, me tocó vivir los primeros años, esos que, cuando tú también llegaste, ya estabas, en Chuk, tú llegaste un año antes que yo, y me tocó vivir aquello que se decía ahí, de que fue la oportunidad para los ingenieros chilenos a empezar a hacer aporte, yo recuerdo, yo escucho ahora a los, a los profesionales que están trabajando, a los, a los metalurgistas que están trabajando en Chuk y todo, y me doy cuenta de que nosotros vivimos una época privilegiada, donde teníamos la, la posibilidad de ofrecer cambios, de hacer modificaciones, y teníamos jefes tan cercanos a nosotros, que ellos a lo mejor seguramente con los gringos ya no, no podían hacer eso, pero cuando nosotros empezábamos a proponer cosas nuevas, ellos la aceptaban, y fuimos parte de, de ese inicio que se, que hoy día conocemos como Codelco, y que a todos nos maravilla, la verdad es que para mí es un placer muy grande, el haber sido invitado y escuchado, esta, este video que dieron, que me pareció tremendamente interesante, porque en realidad, se ve como cuando se parte, nadie me está de acuerdo, pero poco a poco se van poniendo de acuerdo, y todos empiezan a hacer su aporte, es muy interesante, la verdad es que doy muchas gracias, de haberme podido incluir en este, en esta reunión, y estoy feliz de escuchar, y de escuchar tantas opiniones, yo estoy de acuerdo con casi todas, tal como tú dices, cuando yo partí, me acuerdo cuando llegué a la escuela de BIN, de Copiapó, y nosotros empezábamos, a proponer cosas, y empezábamos, porque cuando yo llegué a Copiapó, en Copiapó prácticamente, nos hacían, nos hacían estudios, sobre la minería del sector, y, y yo como venía, con todas esas ansias, de participar en investigación, operar, y hacer cosas nuevas, empezamos a crear, algo que era distinto, y, y fue, yo creo, que parte de todo el engranaje, que después se fue dando, eso sería, lo que yo podría decir en este momento, y, como digo, agradezco mucho, el que me haya invitado, gracias Hugo, oye, podríamos tener una, una, una opinión nueva, estás allí, no sé, si estará, la señorita Peterman, o se retiró, se fue, no, ahí está Andrea, Andrea, tú eres joven, tú no conociste esas cosas, me gustaría saber tu opinión, ¿se puede? Hola, no, sí, sí, pero es que lo estaba escuchando de fondo, porque estoy aquí con los niños, entonces, tampoco tengo mucho, es un poco que nos, que nos dé tu opinión, de la, de, de, de lo que aquí se muestra, de lo que se ha conversado de alguna manera, de esta cosa, que cuando se nació en el Héctor Cobre, hubo un cien por ciento del Congreso de Acuerdo, y yo siempre releo y digo, incluso el monje de periodos de arte, también voto que sí. Como nos va en el ícono, la derecha, resulta que él también, porque sí, está en esa organización. Son momentos históricos, viven, o sea, que, 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 que viven las personas, entonces, a lo mejor uno está en un lado o en otro, pero son momentos históricos distintos, donde hay cosas que están pasando, que, que, que hacen tomar una de las otras, o sea, yo creo que, que se hicieron mucho para hacer crecer la media nacional, y que las, que la, o sea, que los mismos, o sea, yo creo que, de las cosas positivas que tuvo, es que permitió a los, mi visión, desde afuera, porque la verdad que yo, yo no lo viví, pero, sí permitió, desarrollar más conocimiento minero local, no solo de afuera, y eso yo creo que es un aporte, súper interesante, ahora, para, el problema, es que, el problema, si quiere atraer, inversión extranjera, difícil, te digan, bueno, cuando esté todo convertido y listo, que le vaya muy bien, de aquí en adelante vamos nosotros, o sea, ahí, entonces, como todas las cosas, tiene, un súper buen aporte, en crear capacidad nacional, y convertirnos en un país líder en la industria minera, yo, yo me fui, yo estuve de intercambio en Australia, cuando estaba en la universidad, y después trabajando en BHP también, y era impresionante la opinión que tenían sobre los chilenos, no, no, claro, es que ustedes, claro, que son como súper expertos, o sea, yo creo que es en, en el único rubro donde nos pasa eso, y eso, y eso yo creo que es, es muy valioso, y valorable. Gracias Andrea. Bueno, don Jorge Ramírez, siempre tiene opiniones, muy especiales, ¿ah? Se partió con el carbón, y llegó al cobre de vuelta. ¿Está Jorge Ríos? Sí, sí, por acá, por acá. No, muy bueno. Sus impresiones, sus, sus, sus feelings. Espera, no, si estoy con, estoy con la, abierto el audio. Sí, no sé por qué no se escucha. No, bueno, bueno, es un documento, un documento de toda una época, toda una época que sucedió, y cómo avanzó, y cómo lo hicieron todos los ingenieros. Bueno, a ustedes les tocó todo, uno llegó, estaba realizada, pero había, había, habían, habían, habían cosas muy buenas, los casos de esos años que, 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 se veía como, en el cual, lo otro era la bolsa de todos los años de competencia, inversión, y cómo se trabajaban en IVAN, para ver cuáles eran los proyectos que pasaban, cuáles no pasaban. Había, hay, hay todavía toda una escuela, de manera, de manera, es que, es que, es notable, es notable, los profesionales, con esto, nada, nada que decir con respecto a todo eso, no sé si seguirá, seguirá adelante, eso mismo, a futuro, ojalá, no sé, se va a tener que redoblar esos esfuerzos, digamos, en poder, de, de, pero, bien, todo bien. Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, yo, también, creo que le dar, lo decía, algo como Muñoz López, porque, en ese tiempo, los que nos tocó, actuar, tocaba también a Abraham, en Chucky, por ejemplo, yo estaba, y nosotros podíamos hacer los cambios, casi de laboratorio, dentro de las mismas condiciones, y fue todo bueno, y todos hacíamos cosas, y nos tirábamos a la piscina, ahora, ahora yo creo que no pueden hacer nada, porque parece que, todas las ideas tienen que pasar por un sedazo, hacer la ingeniería conceptual, después la básica, después la de diseño, de detalle, ahí he pasado 5 a 7 años, y pasó la vieja, la persona que tenía la idea se fue, o ganó otro, don Henry Plex, por favor, abre tu micrófono, gracias Sergio, por darme la palabra, oye, tú trataste de motivar, a José Cabello, que dijera algo, y él puso un comentario, bastante, o sea, claramente político, ¿no es cierto?, que está alabando a la dictadura, pensado, lo que sea, yo lo que quiero aprender, de esta nacionalización, es, porque el desarrollo, de la nacionalización, se hizo en dictadura, entonces la pregunta es, ¿fue exitosa por estar en dictadura, o a pesar de haber estado en dictadura? Porque, eso quiero aprender, ¿no es cierto?, esto se decidió por una idea, todo lo que sea, pero también se habló del desorden que había, entonces la pregunta, si esto de hacer una industria nueva, se arregló, porque todos se pusieron a trabajar, y no a discutir, a discutir de política, o, ¿cuál es el éxito, que tuvo, la nacionalización, en que todos se pusieron a trabajar? Me gustaría saber, de los que estuvieron ahí, metidos en las papas, ¿no es cierto?, ¿cuál es la gracia, que en todos esos años, ¿no es cierto?, bajo un régimen directorial, se pudo hacer, una nacionalización exitosa, a ver, ¿cuál es la receta, a ver si la podemos repetir? Oye, mira, yo lamentablemente, José, tiene una mirada, José le pedí que hablara, no quise hablar, tiene una mirada distinta, pero yo me tocó vivir en Chugui, el pre, yo entré a trabajar, con el presidente Allende, a Chugui Gamata, y seguí con el cambio militar, posterior, lo único que yo dije, de que antes iba esto, en un ascenso, y hubo una, una, indisciplina grande, y lo dijo Sergio Harpan, en el video, y esa indisciplina, nos obligó a bajar, las producciones, pero la gente, no, no, no obedecía, o sea, la verdad, las cosas que, en el caso de la fundición, teníamos tres, tres tipos de formas, de que la gente no obedeciera, había uno, que era el Pato Grau, que, que nos saca, pero el Pato Grau, decía, oye, es tu gobierno, así que es la cuestión, que queráis, y, y, y los trabajadores le hacían caso, había otro, que teníamos un tarjetón, que le ponía las horas que trabajaba, entonces, para que la persona, moviera algo, decía, ya, si me paga tantas horas, y al final, las, las ocho horas, se transformaba en dieciséis horas, y en veinticuatro horas, y otra, que me, que yo era más joven, también, también, tuve que buscar una manera, y la manera que busqué, fue, leerme todas las carpetas, los trabajadores, unirme a sus, a su, a sus, a sus vidas, su conocimiento, con su señor, a sus hijos, y ser mi amigo de ellos, la gente me decía por eso, después, lo que pasa, no es que haya sido nada mal, porque, si cada uno tenía sus cosas, pero después, lo otro, nadie pudo parar, entonces, yo, 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 yo relevaba, que en una fundición, es muy importante, que la gente, esté, involucrada, y liderada, por alguien, que le crean, si no le creen, se van para el otro lado, y se puede obtener, el setenta por ciento, de la capacidad de un árbol, el ciento veinte, o el ciento de la cosa, eso es lo que yo, quiero relevar, entonces, no es otra cosa, y lo otro, fue una, una anécdota, una anécdota, esa, cuando llegaron, el milícule, oye, el pío y la bella, que nos llamó, dijo, nunca más nos llamo, porque obviamente, todos nos asustamos, porque, porque, nos llamó, como que llamaba al jefe, que pasaba, y los gallos llegaban, con bayonetes, con la pío, obviamente, todos estamos asustados, es normal, es normal asustarse, oye, en el suelo, con la bayoneta, también, yo en el suelo, y el otro gallero, con la bayoneta, pasar, porque, porque se me había quedado, Sergio, daré la palabra, José, por favor, porque también, Castor, la pidió, dale la palabra, ahí está José, está José, por qué no José, no explicas eso, y yo te pido excusas, si te tomaste de la otra manera, pero no es esa la forma de tomarlo, ni tampoco de reivindicar, y además, que los ingenieros chilenos, pudimos expresar nuestro conocimiento, hacer nuestras cosas, anteriormente, era muy difícil, Chico no se hacía, teniente hacía en algo, Chico no, ya don José. Gracias, bueno, quiero aclarar algunas cosas, primero, digamos, el comentario que hice, fue porque tú, Sergio, a raíz de que estaban comentando, digamos, tú, tú empezaste a hablar de un desorden, en ese tiempo, en la empresa nacionalizada, yo no conozco ningún reporte serio, que lo muestre, ni tampoco que haya disminuido, la producción, al contrario, al contrario, digamos, lo que nos está diciendo, lo que nos dicen la gente del video, es todo lo contrario, todos los esfuerzos que se hicieron, además, ellos dijeron claramente, lo dijeron claramente, todos, que la, digamos, tenemos en este caso, los norteamericanos, florearon, a mina, yo no sé si tú entiendes el, qué significa eso, ¿ah? Quiere decir que hicieron un manejo, no en el teniente, porque tenía otro sistema, me quedó muy, más que claro, pero lo están diciendo, y tú, digamos, a pesar que dicen eso, vas a, vas a entender, no, pero después se ordenó la cuestión, cuando te están diciendo, que llegaron los militares, y asesinaron gente, entre otros colegas de ustedes, entonces, a mí me parece que el presidente, de un instituto ingeniero de mina, que trata, digamos, de, de, de mostrar, que, que hubo algo positivo en eso, yo, por lo menos, como geólogo, y como profesional, no me parece adecuado, ¿eh? Ese, ese, ese es el punto que quería llamar la atención, entonces, eso es todo, ahora, si a usted le parece político, bueno, será político, pero para mí, es una actitud ciudadana, ¿eh? Yo, por lo menos, no acepto, que, porque alguien era un profesional, que representaba un gobierno, eh, tenga que pagar con su vida, digamos, o ser expulsado, como la que, entonces, bueno, entonces, así que yo, si alguien quiere discutirlo con más detalle, quiero decirle una cosa, yo trabajé, más de 15 años en la BHP, así que conozco, y trabajé también en Enami, o sea, que conozco bastante por dentro, la minería, digamos, en la parte de producción, y también en el manejo ético de, de la minería. Ok, José, quedando, quedando, José, una cosa, ahora, ahora, Gastón, por favor, ah, perdón, espera un poquito, para decir algo, José, pero tú escuchaste lo que dijo Sergio Harpa, a eso se refería, a eso se refería, eso fue todo, y que sucedió, en, al parecer en Chucky, en un sector, lo otro, lo del floreo, eso fue, exclusivamente, Chucky, nada, raro que tienen que caer el Chololingo, pero eso no se pudo hacer, ni en Salvador, ni en Andina, ni en, no, 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 no se puede florear, mira, lo que también tú lo sabes, José, yo lo, lo veo en el, bueno, pero ya no es el salvador, puedo visitar, y me lo mostraron, y fue floreado, así que, no sé de dónde sacan, usted información, sí, por supuesto, José, pero me dejas terminar, me dejas terminar, por favor, yo te escuché, entonces, lo que te digo yo, si tú puedes tener, tu manera de ver, y lo dijiste, pero lo que dijiste ahí, es como que, es cerrar, cerrar la boca, con respecto a eso que dijo, que no lo vi de la manera, o que también lo dijo, Sergio Harpa, de ese modo, te fijas, entonces, claro, tú te exacerbas algo, por la parte política, por eso es que, estábamos haciendo el comentario, pero nosotros, no estamos viendo un proceso, y todo fue, para bien de Codelco, o sea, todo, todo lo que está bien, de él, fíjate, no es como para, ir a un punto, es como, dentro de un gran marco, pintado, José, hay un punto azul, que a ti, no te, lo tomaste, lo sacaste, y lo tiraste, eso, yo también, que no corresponde, y, y, yo pienso, de esa manera, si me permiten, primero que todo, el primer comentario, chat, digamos, para no interrumpir, es que me pareció excelente, el video, e incluso, que entrega una serie, de, no sé, si no lo han visto, vean, y después, me refiero, a una opinión, que hace, un profesional, que el presidente, del instituto, no, no es cualquiera de nosotros, digamos, el presidente tiene que representar todo, me parece que, para mí, es un poco, es cuestionable, que él se refiera al orden, que, que se impuso, ahí, digamos, y que lo imponen los militares, ¿no es cierto?, y de la forma que lo, que lo impusieron, y que ahora todo el país, lo sabe, eso, eso es lo que a mí, me llama la atención, como miembro del Instituto Ingeniero de Minas, creo que tengo derecho, a pedirle, a la persona que nos dirige, que tenga, tenga un cierto cuidado en eso, no le dije, no, 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 no sé ningún insulto, ni nada, lo hago, como siempre lo he hecho, de una manera esto, y respecto, ustedes hablan, consideran que lo que dice Sergio Jarpa, ustedes saben, cuál es la posición política de Sergio Jarpa? Es que no interesa, si usted, que un evento, por ejemplo, bueno, pero yo, yo no me voy a ningún punto, solamente que uno, a veces, cuando uno recibe ciertas opiniones, ¿no es cierto?, tiene que saber de a dónde vienen, él, digamos, cuando, cuando termina, cuando termina la dictadura, encabezó en Chukicamata, o en Calama, él trató de que el, el representante, que la dictadura, fuera elegido presidente, entonces, ahora, digamos, aparece como muy, muy, digamos, podríamos decir, neutro, pero no lo es, entonces, estoy filtrando, esa filma, lo que yo, para mí, para mí, es importante que uno, vea de dónde vienen las noticias, nosotros sabemos, como hoy día, el país está inundado, por noticias falsas, no es lo que están comprobadas. Colega, Jorge, José, yo primero, pero, lo que yo quise mostrar, que cuando tú estás, con la gente, te sigue, tú tienes una, una productividad, cuando no estabas con la gente, tenías otra productividad, esta productividad, cuando llega un momento, que depende de tu vida, no, no depende del líder, es verdad, y yo te puedo mostrar los gráficos, que tuvieras José, de producción, y eso se nota exactamente, ya, te lo voy a enviar, perdón, Castón Fernández, perdón, colegas, pero no, 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 yo quería, yo quería llamar la atención, sobre, una institución, que está pasando, desapercibida, en esta evolución, minera, que ha tenido el país, me refiero, a la caja de crédito minero, la caja de crédito minero, fue la primera institución, estatal, cuando el Estado, Estado de Chile, empezó, a poner su atención, en la actividad minera, correcto, de la caja de crédito, y fomento minero, nació más tarde, la empresa nacional, de minería, el año 1960, con un decreto ley, que da hoy día, para todo, para toda la sustancia, es un, un instrumento, que tiene el Estado, que bien usado, por el actual gobierno, por la actual administración, puede hacer mucho, de las cosas, que nosotros, tenemos, entendido, se ha magnificado, un poco, tal vez demasiado, en el documental, Codelco, porque Codelco, se creó, a raíz, de todo el proceso, de, último, de evolución, pero la plataforma, que tuvo, profesional, la plataforma, profesional, vino de Nami, yo estaba en Nami, en la década del 65, adelante, como gerente del personal, y como preparamos, a los profesionales, que después asumieron, con Andrés Sáuque, por ejemplo, que había sido administrador, de Paipote, y había partido, construyendo, participando, en la construcción, de plantas de beneficio, doméico, qué sé yo, y después, la fundición Paipote, pero, esos profesionales, que formamos en Nami, fueron los que, prácticamente, asumieron, las responsabilidades, después, en la gran minería, Julio Chazarro, mira, puedo dar, una, un largo, eh, una, lista, de profesionales, esa es una, una cosa, que está pasando, esa percibida, el Estado de Chile, hasta la creación, de la caja de crédito minero, del año, 1917, no tenían, ninguna, ingerencia, en la actividad minera, era una cosa, dejada, para, en manos, de los particulares, pero, el Estado era ajeno a eso, cumplía funciones fundamentales, pero, en, en, en una actividad económica, no tenía presencia, acuérdense, que, el, el Ministerio de Minería, nació, nació también, durante el gobierno, de Carlos Divañas del Campo, no había Ministerio de Minería, en un país minero, o con pretensiones mineras, entonces, esto ha sido, una evolución, jurídica, ah, que tenemos que sacarle, el máximo de provecho, porque estamos, en, en, en un país, que tiene, una orgánica, yo, puse, el caso, de, de los países africanos, que eran dependientes, el Congo era belga, el que en el Cahunda, nos visitó aquí, cuando partimos en la carrera, juntos, juntos, pero nosotros teníamos, la caja de crédito minero, y la NAMI atrás, estábamos construyendo, la refinería Ventana, yo estaba, precisamente, como abogado, de la contraparte alemana, que construyó, la refinería Ventana, pero la refinería Ventana, ¿qué es lo que significó, profesionalmente, o científicamente, abrirnos a un proceso, que no se conocía, que los chilenos, no manejaban, la refinería, la fundición, y la refinación, está en manos, totalmente extranjeras, entonces, yo quiero, con el plan de expansión, que hicimos, durante el proceso, de la chilenización, y la nacionalización, pactada, pusimos como, los cimientos, para que tuviera éxito, este, este proceso, posterior, y después, después, ¿qué pasó? El año 90, adelante, no se cambió, la estructura, que había dado, la reforma, constitucional, de, la constitución, de 1925, que se mantiene, en esa parte, en la constitución, actual, pero fue sabia, y puso cimiento, firme, al desarrollo, minero actual, seguramente, que eso, va a ser tomado, por los constituyentes, y se va a prolongar, en el tiempo, para seguir, en un estado de derecho, y en una democracia, entonces, todo un proceso, evolutivo, y hemos ido, dando pasos, poco a poco, hasta transformando, en una potencia, minera mundial, y eso, es lo que yo, quiero rescatar, ante estas corrientes, anti, ¿cómo se llama? Antiminería. Extractivismo, yo me, claro, primer, extractivista, de Chile, y voy a mandarme, a ser, una, un, estandarte, para salir, en las calles, como extractivista, porque me siento, orgulloso, del desarrollo, minero, de Chile, porque, que me demuestran, lo contrario, y, y yo, quería ser, presente, esto, de la, el aporte, de, de la caja de crédito, y del ENAMI, en todo este proceso, que ha, que ha sido, tan exitoso, y hoy día, con esta, minería, que tenemos, actualmente, diversificada, donde tienen, cabida, todos, los particulares, el Estado, todos tenemos, que empujar el carro, para que Chile, se va, siga siendo una apoteca, y deje, su estado, de su desarrollo, eso, quería agregar, nada más, gracias. Muchas gracias, gracias, y no hubiera, hay más, si no hay más, ahí está la mano, de Abraham, levantado, no, no, es la mano, que no está ahí en dos, bueno colega, espero que haya sido, una jornada, razonable, y yo, estamos por terminado, solamente, decirte José, que no hubo, ningún afán, de lo que tú dices, a mí me dolió, también el tema, de las muertes, conocí a gente, yo también, me tocó, estar, en el suelo, con la avioneta, encima, pero eso, no impide, que lo que yo decía, de que anteriormente, el trafal, no nos obedecía, que les puede obedecer, esa es una, una, una realidad, y después de eso, no es, no es su obediencia, sino que es liderazgo, el, yo me tocó estar en Paipote, justamente, y, y ver cosas, en el AME, en general, y cuando un jefe lideraba a su gente, se obtenían mejores resultados, porque son faenas, que todavía hay mucho de artesano, en la medida que hay más, más, medición, y más automatización, del artesano, es menos importante, pero cuando no la hay, el artesano es sumamente importante, y las producciones pueden ir, muy arriba, o muy abajo, eso es solamente, para ver, colegas, muchas gracias, espero que haya sido una jornada razonable, y nos vemos, gracias. Gracias.